Bueno, nunca se habla de alguien en concreto con nombre y apellidos, sino que se ha ido dando una información que siempre se ha entendido que es de servicio por el interés que muestran ustedes y la sociedad en conocerlos. Sin embargo, también hay que entender a la madre. Cuando una madre está viviendo en directo un problema concreto con una niña o un niño pequeño, pues a mí se me coge el corazón solo de pensarlo y entiendo perfectamente su malestar y desde luego, bueno, pues merece la debida atención y además que atendamos su petición de no continuar informando porque se siente aludida. Y me parece que eso hay que respetarlo también. En toda noticia hay dos caras, el interés público, pero también lo que una familia puede sufrir y desde luego disculparnos en la medida en la que esa información de servicio que se ha venido facilitando pues haya podido incomodarles y sumar al sufrimiento que tienen por tener un hijo enfermo, uno que no es necesario y que no hay por qué echar sobre sus espaldas. Con lo cual, pues yo creo que haremos bien atendiendo la petición de esa madre de no continuar informando ni hablando sobre el estado de esa niña porque tiene todo el derecho del mundo a pedirlo y desde luego yo lo entiendo. ¡Gracias!